¿Cuál sería tu mensaje final para los emprendedores y emprendedoras de Latinoamérica que están todavía con la indecisión de hacerlo o no hacerlo? Con toda tu experiencia, con toda la transformación que has generado en tantos alumnos y en los que van a venir. ¿Qué mensaje final nos dejás a todos? Porque yo me sumo. Cuesta más pensarlo que hacerlo. Si resulta difícil es que falta práctica. No temas equivocarte. ¿Qué van a decir los demás? Fíjate en tu lista de ingresos a ver cuánto percibes por la opinión de los demás. Muy buena esa, muy buena. Muy buena. Toda la vida es ahora. Hay dos vidas en esta vida. Y la segunda comienza cuando te das cuenta que hay una sola. ¡Bravo! Muy buena, me encantó. No me equivoco. Me encantó, me encantó. La verdad que muy buen mensaje final para todos y creo que bien profundo. Yo creo que si es un secreto de todo esto, Dani, es acción. 100% acción. Porque los planes están buenísimos, los tenemos que tener, los tenemos que hacer, los tenemos que escribir, los tenemos que diagramar. Pero si no los implementamos, no sirve nada. Nada vale la pena. ¿Para qué? Es verdad, es verdad. O sea que... Lo bueno viene a partir del 19 de octubre. Exactamente. Bueno, igual antes les vamos a gastar a este momento para traírme también. Vienen sorpresitas. Con unos personajes maravillosos, con unas voces internas. ¡Éjale! Bueno, tienen que venir, se tienen que venir para nuestras redes y ahí les vamos a estar mostrando, les vamos a presentar a La Toxi, a Ava y a Luna. Ah, bueno. Vamos a dejarle inquietud quiénes son. ¿Quieren conocerla? Bueno, se tienen que ir a mi perfil. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que he disfrutado cada palabra, cada mensaje. Leila, en dos palabras, sos genia. Lo que estás haciendo con LAC es grandioso. Creo que estás ayudando y transformando mucha gente. Y ha sido un honor tenerte en este podcast que vamos a darlo y a pasearlo por todas partes de la semana que viene. Antes de tu gran evento va a salir y después vamos a seguir por semana. Pero muchas, muchas gracias por haberme hecho el honor de compartir este podcast. No, gracias a vos, Dani, por tu onda, siempre con esta energía fascinante, increíble. Yo te dije, sos un crack total, me encanta estar acá. Gracias por invitarme, por darme este ratito. Y bueno, llevar un poquito de luz en todo esto que el coaching por ahí estaba apurado, la palabra coach de todos lados y llevar un poquito de luz. Y sobre todo que todos necesitamos un coach en nuestra vida. Es verdad. Gracias totales. Gracias a ti, gracias a todos. Bye. Chao, chao.